Bueno, pues buenos días, Navaja Negra. Bienvenido a la presentación. Muchas gracias por haber venido a todos y cada uno. Soy consciente de lo que significa levantarse un sábado para estar aquí en una charla a las 9 y cuarto de la mañana después de una noche dura. Mi charla trata sobre un breve viaje al Bare Metal Hardware Hacking. Cuando me dijeron el tiempo que tenía, me dieron un slot de una hora, o sea que breve, entre comillas. Pero bueno, mi reto hoy es que no os aburráis y que aprendamos todos juntos algo. Esto no sé si funcionará, ¿funciona? ¿Seguro? El de abajo. Vale, perfecto. Vale, no sé si conocéis Journey. Journey es un videojuego, trata de un viaje iniciático. Esto también ha sido para nosotros un poco de viaje iniciático, de cómo enfrentarnos al producto que teníamos que analizar. Por contaros un poco sobre mí, mi nombre es Javier Tallón. Soy cofundador y Chief Operation Officer de JTSEC. Somos una empresa granadina. Que sea cofundador, quiere decir, entre otras cosas, que tuve que montar mi propia empresa para poder dedicarme a esto de la ciberseguridad en una ciudad como Granada. Y que sea Chief Operation Officer, pues significa que llevo un equipo de gente allí que es capaz de hacer tan buena ciberseguridad desde Granada, como se hace desde Albacete, desde Madrid o desde cualquier otra parte de España. Nos dedicamos a certificación de ciberseguridad en cosas que se han hablado un poco, se habló de pasada ayer, FIS 142, ISO 27001, seguro que la conocéis todos. Y como un criterio, probablemente no, pero bueno, básicamente porque sepáis de qué va esto, es un pentesting con un certificado, un sello y una norma. De hecho, es una norma que viene del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que luego ha ido evolucionando con el tiempo y tras una serie de acuerdos mutuos entre muchos países, pues bueno, tiene cierto reconocimiento internacional. También somos o estamos en vías de ser el primer laboratorio de la metodología de certificación Lince del Centro Cristológico Nacional. Y bueno, un pequeño disclaimer. Primero, cuando hablamos del cacharro este, bueno, pues pedimos autorización para contaros un poco de qué iba. No podemos contaros exactamente cuál es el cacharro, pero sí nos han dejado poner fotos, que es lo más interesante. En este caso era un proyecto de pentesting sin norma, es decir, todo esto que os he contado de que lo dedicamos a certificación está muy bien, pero no es el caso. Y bueno, os preguntaréis que qué entendemos o qué quiero yo transmitiros cuando hablo de bare metal hardware hacking. Bare metal hardware hacking es cuando el cacharro que estamos atacando no tiene un sistema operativo subyacente, sino que directamente corre sobre el silicio. ¿Diferencia al hacer ingeniería inversa? Pues principalmente que no hay símbolos. Ninguno. Nada. Ni un tristeme en CPI, ni un tristeme en STR-CPI. Y bueno, pues eso dificulta bastante las cosas. Tampoco tenemos un sistema de ficheros, puesto que no hay sistema operativo. Así que el conocimiento que teníamos cuando nos dieron el proyecto es toma este cacharro, pruébalo, y esto tiene que ser resistente en condiciones de acceso físico. Aquí tenemos un poco las etapas del viaje. Os vamos a contar, bueno, primero cómo el cacharro y su arquitectura, cómo vimos qué es lo que había en el cacharro, cómo hicimos para acceder al código, tuvimos que bypasear protecciones de lectura, luego una breve introducción al reversing en ARM, muy rápida, cómo hicimos para debuguear el ARM en este tipo de micro, hicimos también fast testing, luego tuvimos una fase de explotación y luego os contamos también un par de truquitos para mantener acceso en este tipo de cacharro. El comienzo, bueno, cuando te encuentras un dispositivo sobre el que tienes que tener resistencia a ataques físicos, lo normal es que tengas algún tipo de protección de medida que borre el código cuando se abre la caja, como decían ayer con el tema de los HSM. En este caso no había ninguna, lo mínimo que nosotros esperábamos era encontrarnos un switch como los que veis ahí, eso es un switch anti-tamper que cuando se abre una caja pues hace que se borre el código. Pero en este caso ni siquiera tuvimos que bypasear esto, simplemente sacamos la Dremel, abrimos el cacharro y nos encontramos una cosa como esta. Analizamos un poco de qué se trataba lo que teníamos por delante, voy a mover esto aquí, ya lo estoy liando, perdonad mi realización, no voy a por vosotros. Help, gracias. Vale, os decía, analizamos un poco el cacharro y tenía un módulo de lector de huellas, un LCD, interfaces tanto de contacto y sin contacto para enmarcar, una interfaz USB y además interfaces SAM. Los SAM son como una tarjeta SIM para que nos entendamos, pero se utilizan para almacenar claves cripto. Cuando nos pusimos a analizar la placa, pues lo primero que nos sorprendió fue precisamente eso, que no había una flash externa que pudiésemos descargar y leer el código ni nada por el estilo. Lo único que teníamos eran dos micros de STM32. STM32 es un fabricante de microcontroladores. Así que lo primero que hicimos fue irnos a por el datasheet. Por contaros un poco, hay una diferencia entre lo que es un microcontrolador y el microcontrolador que ya todos conocéis de, a lo mejor, por ejemplo, Arduino, lo que lleva Arduino, que es AVR o microchip, es cuando tiene tanto la RAM como el almacenamiento integrado en el mismo dado de silicio y con respecto a, en contra de un microprocesador que los tiene externos. Como os decía, nos cogimos el datasheet y vimos a ver qué características eran las que tenían estos dos microcontroladores. Por un lado, tenemos el STM32F1, que es un Cortex-M3, y otro un poquito más pequeño, que era el STM32F0. Como no conocíamos la arquitectura, lo primero que hicimos fue buscar a ver si había placas de desarrollo similares que tuvieras en estos micros para aprender un poco a cacharrear. Y efectivamente sí que es un micro bastante usado también en el mundo maker y en el mundo industrial. Hay, de hecho, una placa que es el STM32Núcleo, que es como un Arduino, intenta ser compatible con los módulos de Arduino, y la propia del fabricante, que es esta de aquí, que se llama Discovery, y que es la que proporciona el fabricante a los desarrolladores de este tipo de microcontroladores para poder hacer su desarrollo. Y además compramos también el programador de la marca, que es ese, que se llama ST-Link. El siguiente paso es ver un poco cómo estaban conectadas las cosas de nuestro cacharro. Para eso lo mejor, pues poner el voltímetro en modo continuidad e ir pinchando con paciencia hasta que fuimos capaces de, poco a poco, con un microscopio USB, que vayáis a creeros que esto es un cacharro caro porque vale 20 euros, pues ir poco a poco sacando qué era cada uno de esos pines. Entre el datasheet, el medidor de continuidad y el microscopio, pues íbamos siendo capaces de analizar cada uno de los pines. Nosotros, cuando estudiábamos cosas de hardware hacking y tal, pues nos decían que siempre iba a haber como un pad, ¿no? Íbamos buscando, oye, pues tiene que haber pads como esos donde ahí seguro que hay cosas para desarrollarlo, para sacar los interfaces de debug y poder analizar. Esto es verdad a medias. Hay cosas que utilizan los fabricantes, pero muchas veces no nos encontramos exactamente el punto que nosotros queríamos atacar. Del análisis, pues sale este diagrama, ¿vale? Con un poquito de paciencia y, ya os digo, con el medidor de continuidad y somos capaces de identificar los posibles pads de ataque. ¿Cuáles son los pads de ataque externos? ¿Cuáles son los pads de ataque internos? Y una cosa que descubrimos que nos llamó mucho la atención era que ambos micros que decían, el STM32F0 y el F1, estaban interconectados entre sí. Parecía que el micro más pequeño se encargaba de toda la funcionalidad, un poco más de seguridad, mientras que el micro grande daba un poco la funcionalidad de aplicación y de conectarse con el host, porque, como os dije antes, tenía una interfaz USB. Además, claro, pues los siempre interesantes JTAG, JSW, PuertoSeries, etc. Ciertos pads sí que los pudimos popular, ¿vale? Sí los pudimos sacar para afuera, como estos de aquí o estos de aquí, ¿vale? Esos eran pads que eran interesantes, pero otros, pues no era tan fácil. No estaba expuesto el interfaz JTAG, así que nosotros lo que tuvimos que hacer fue pincharnos directamente ahí y en el extremo de la resistencia y sacarlo para afuera para poder utilizarlo. Otra de las cosas que tuvimos que hacer y que me gustaría enseñaros un vídeo ahora si la cosa funciona, es acceder a pistas que estaban por la parte de detrás de la placa. Esto es ya acceso directo a pista. Quiere decir, ni siquiera tenía un pad, así que tuvimos que levantar la pista, estañarla y directamente ya poder conectarnos ahí. Vale, os voy a poner el vídeo. No sé si saldrá porque hemos tenido algún problemita, pero vamos a intentarlo. Yo aquí ni me planteé hacer la demo en directo porque me corto el dedo, me quemo con el soldador y la lío. Así que por lo menos el vídeo para que lo veáis si quiere funcionar. Ahí veis como se está rascando con el filo de un cúter para levantar la película que cubre la PCB hasta llegar al cobre. Con mucho cuidadito, ¿vale? Y sin romper la placa, obviamente, pues vamos levantándola. Esto tenía una musiquita estilo el tinini, tinini, tinini... Pero bueno, os lo podéis imaginar en vuestra cabeza. Ahí extrañamos un poco la pista, ¿vale? Y esas eran las pistas que conectaban los dos micros a través de un puerto serie. Era RX, TX, TX y RX de conexión entre los dos micros para comunicarse entre sí. Ahí se ha visto un poco como otra de las cosas que tuvimos que hacer. Si os fijáis... Ahora lo pongo un poco más grande. ¿Lo veis? Ahí sacamos ya nuestros interfaces. Vale. Vale. Os decía que una de las cosas que tuvimos que hacer, veis, aquí están... son estos dos en concreto, RX, TX y TX, RX. Pues, como queríamos hacer una especie de ataque de man in the middle aquí, pues lo que tuvimos que hacer fue cortar la pista para que la comunicación ya fuera obligatoriamente a través de nuestras conexiones. ¿No veis? Ahí se ve la pista cortada y ya cuando nosotros ponemos el jumper de RX y el de TX pues la conexión se hace si nos ponemos nosotros en medio pues podemos escuchar qué es lo que pasa por ese bus. ¿Vale? Es lo que se conoce clásicamente como un man in the bus. ¿Vale? De toda la vida. Cuando ya teníamos hecho nuestro man in the bus teóricamente podemos esnifar tráfico y una de las cosas que teníamos que hacer era averiguar los parámetros de conexión. Ahí lo típico que encontraréis en literatura es que hay una herramienta magnífica que se llama J-Tagulator que lo enchufas y te dice automáticamente a qué velocidad va la comunicación. Mentira. No funciona. ¿Por qué? Pues porque la velocidad que utilizaba el fabricante era totalmente loca. 921.699 vatios por segundo. Pensad que lo normal que te probaba el J-Tagulator era hasta 115.200. ¿Vale? O sea, que eran muchísimo más rápidas. Esto lo vimos utilizando un sniffer lógico de Saleai que hay clones chinos también por ahí muy baratitos y nos permitió ya saber cuáles eran los parámetros de conexión. Tuvimos que comprar unos adaptadores TTL específicos que soportaran también esa velocidad de conexión porque los que encontraban en el mercado normalmente los chinos no funcionaban. Así que estos son dos Shikra. La imagen es cogida de Internet pero nuestro esquema era muy parecido a este y ya con eso pues podíamos hacer el manning de midel completo en el bus e ir averiguando qué es lo que pasaba por el protocolo de comunicaciones. Vimos fácilmente pues bueno que los paquetes empezaban por 0.2 que acababan en 0.3 vimos también que había un CRC en fin y a partir de ahí pues ya teníamos otra manera de obtener información de un cacharro del que al principio no sabíamos nada. Pero no olvidemos que nuestro objetivo al final era acceder al código. Para acceder al código teníamos clásicamente no si mirabas el datasheet te encontrabas que o lo hacías por el JTAG o lo hacías por SWD SWD es básicamente JTAG en serie lo cual tiene la principal ventaja de que no tienes que utilizar todos los pines que tiene JTAG y es más sencillo de usar por lo tanto y además a través del bootloader que tenían los micros. Los micros tenían un bootloader que conectaba RX, TX y tierra y forzabas una condición en otro de los pines y era capaz de arrancar. Ayer ya hablamos un poquito de JTAG también JTAG se supone que es un estándar pero a la hora de la verdad cada fabricante hace lo que le da la gana. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenéis que trabajar con el JTAG de algún micro en particular lo mejor es irse a comprar el programador que facilite el fabricante porque la especificación varía en ciertas cosas. Tiene una parte común que es toda la parte del bundle y scan pero el tema de acceder a registros de la CPU acceder a RAM acceder a Flash y todo eso que nos va a servir para debuguear es dependiente del fabricante. Lo primero que hicimos fue aproximación más sencilla menos cables intentamos forzar que arranque el bootloader. Esto lo pudimos conseguir gracias a que habíamos hecho ya también lo de cortar la pista y tener acceso a esos puertos RX y TX y a través de eso pues pudimos ejercitar el bootloader sin mucha complicación. Lo único que tuvimos es que mantener en alta uno de los pines para eso tuvimos que conectarnos con una pinza de estas como veis el tamaño de separación entre las patillas de los micro es muy pequeño. El tener aquí conectados cuatro pinzas a las cuatro patillas es realmente difícil porque no pueden conectar entre sí si conectan entre sí si se tocan ya esto no funciona. Entonces bueno no es una cosa fácil de hacer por lo menos para nosotros con el pulso y las herramientas que teníamos. Pero bueno cuando nos fuimos a conectar a este que era el micro grande el micro de aplicación no había ninguna protección contra lectura así que accedía al bootloader le decía descárgame el código y te lo descargaba sin problema. Eso utilizando las herramientas de STM32. Cuando intentamos hacer la misma técnica contra el procesador que parecía que llevaba las cosas más relativas a la seguridad pues nos encontramos con acceso denegado. Ahí había algún tipo de problema y no nos dejaba leer el código. Leyendo la especificación del datasheet del chip efectivamente STM32 implementa varios niveles de protección contra lectura. Aquí la idea es sobre todo proteger secretos y propiedad intelectual y los niveles de protección son estos tres. Nivel 0 que es no hay protección que es básicamente lo que teníamos en el otro micro no hay protección se puede leer se puede escribir se puede hacer lo que quieras puedes debuguear puedes hacer todo lo que quieras. Nivel 1 significa protección de lectura quiere decir que no puedes acceder a la flash pero sí puedes acceder a la memoria RAM y a los periféricos. ¿Vale? Y nivel 2 ya es que no puedes acceder a nada y no solo no puedes acceder a nada sino que no hay manera de volver al nivel anterior. En nivel 1 sí se puede salir de ese estado pero implica borrar todo el chip con lo cual tampoco nos servía. Básicamente lo que utilizan son dos bytes por obtener redundancia ¿vale? Y el esquema funciona algo así si tienes 0.55 y 0.AA estás en RDP level 0 si tienes 0.33 y 0.CC estás en RDP level 2 y cualquier otra combinación pues están en RDP level 1 ¿vale? Esos bytes están en una zona de memoria que forman parte del mapa de memoria del microcontrolador y están ahí almacenados y en función de eso pues te va a dejar leer o no te va a dejar leer. ¿qué es lo que hacemos nosotros ante esta situación? Pues veréis hay una página que se llama Russian Semi Research donde unos amables rusos se ofrecen a que tú les envíes un chip y ellos por un módico precio te devuelven el código que contienen. Buscamos nuestro micro en esa página de estos señores rusos y efectivamente por 2.000 dólares te devolvían el código ¿vale? Pues si los rusos pueden ¿por qué no nosotros? Así que el siguiente paso fue buscar en Google y hubo mucha suerte la verdad porque la gente del Instituto Frankhofer había publicado un paper en el que describía tres ataques contra la misma familia de micros que teníamos nosotros entre manos. El primer ataque del que habla es el Code Boot Stepping que dice básicamente oye si por lo que sea el código que tú estás intentando sacar tiene un CRC al principio va a tener que pasar por la memoria todos los bytes de la Flash por lo tanto como tú ya tienes acceso a memoria en RDP Level 1 pues los vas descargando poquito a poquito y ya está. Y los otros dos ataques os los voy a contar un poquito más de detalle. Security Downgrade bueno los que seáis un poco más viejos recordaréis quizá esto ¿vale? esto es una memoria EEPROM no EEPROM sino EEPROM más seca esta memoria tenía una ventanita tú la sometías a luz ultravioleta y era la forma que tenías de borrarla. Las EEPROM son básicamente lo mismo solo que se pueden además de borrar así borrar de manera eléctrica pero no quiere decir que hayan perdido esa funcionalidad si os fijáis en el esquema de protección de esos dos bytes que teníamos solo hay dos estados en los que está Level 2 o Level 0 es decir que bastaría cambiar un bit cualquiera de Level 2 para pasarlo a Level 1 ¿qué es lo que hacen estos señores del Instituto Fraunhofer? pues decapan el chip con mucha paciencia y cariño van lijando la superficie del chip hasta que lo ponen al descubierto y lo meten a luz ultravioleta esto tampoco os penséis que es un cacharro de laboratorio esto es para secar las uñas del pintado pero claro si lo meten así tal cual se borra toda la flash entonces ¿qué es lo que van haciendo? pues con mucha paciencia se ve que hay que tener paciencia para esto van recortando una pletina de plástico hasta que son capaces de aislar justo los bytes donde está la protección de lectura increíble en nuestro caso no fue necesario hacer eso porque resulta que ese nivel de protección de Level 2 no te permite volver atrás entonces los fabricantes son muy reacios a cerrarse las puertas a hacer debugueo o hacer pruebas entonces nosotros ya teníamos directamente Level 1 pero seguíamos sin poder leer el código sin embargo para Level 1 esta gente planteó también otro ataque se dieron cuenta se dieron cuenta de que la denegación de lectura al leer a través de SWD que recordemos que es un tipo de JTAG al final se producía una especie de condición de carrera es decir iba por un lado el desarrollo del protocolo para iniciar la lectura de la flash y por otro lado en algún punto de esa lectura les denegaba el acceso y dijeron bueno vamos a hacer una cosa vamos a poner este protocolo al mínimo minimorum para intentar superar esa condición de carrera se programaron un microcontrolador que implementaba que si os fijáis es la misma marca que implementaba el protocolo SWD pero con las mínimas condiciones y con eso intentaban leer la flash pero ya con el mínimo protocolo que la leían bien pues avanzaban a la siguiente dirección que no la leían bien pues como era una condición de carrera lo volvían a intentar hasta que se leía nosotros pues intentamos reproducir este mismo ataque en este caso no fuimos capaces de hacerlo en la placa pero nos daba igual así que hicimos chip off y conectamos todas nuestras sondas con mucho cariño hicimos un circuito de adaptación que yo creo que será lo más cutre que veáis en esta conferencia pero funcionaba y con eso pues pudimos ejercitar el ataque y leer el código aprovechando la condición de carrera que nos habían contado la gente del instituto Frankhofer perfecto ya teníamos los dos binarios el siguiente paso cuando ya teníamos los dos binarios era hacer el desensamblado de estos binarios ¿vale? ARM no tiene por qué suponer un problema después de todo se supone que es más simple que CISC ¿sabéis que en ARM las peculiaridades que tiene es que tiene dos modos de funcionamiento el procesador o el ARM mode o el ZAM mode y que además son fáciles de identificar porque las direcciones de ZAM mode son impares tiene básicamente una arquitectura o bueno von Neumann al final son 15 registros generales tiene su contador de pilas tiene su frame pointer tiene en fin su instrucción pointer lo llaman de otra manera pero básicamente es bastante parecido ¿no? de hecho yo creo que es incluso más fácil de leer ¿acceso a memoria? pues tienen LDR y STR y tienen su salto con la cosa de que a veces el procesador cambia de ZAM mode a ARM mode ¿vale? pues nada cogemos nuestros binarios abrimos nuestro IDAPRO y lo cargamos ¿y qué nos dice IDAPRO? que no sabe lo que es eso ¿me has puesto un fichero binario? sí y como IDAPRO no sabe lo que es pues llora ¿vale? ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? pues de nuevo nos vamos al datasheet y la leemos con cariño y vemos que la memoria los contenidos de memoria flash dice que se cargan en 0x0800000 ¿vale? pues ya sabemos algo más nos vamos de nuevo a nuestra oída decimos que es ARM Little Endian que el fichero que le estamos cargando se tiene que cargar en esta dirección de memoria que la ROM comienza en esta misma dirección de memoria y además también sabemos del datasheet que la RAM tiene este tamaño y empieza en esta dirección de memoria se lo cargamos a Ida y todavía no está contento del todo porque nos dice que hemos cargado un fichero binario que no sabe qué es eso sigue sin saberlo que no puede identificar cuál es el punto de entrada para ver dónde empieza el código pues de nuevo al datasheet si le vemos el datasheet vemos que hay una cosa que se llama el vector de interrupciones donde entre otras cosas pues dice qué pasa cuando se ejecuta cierta interrupción ¿vale? entonces la interrupción que nos interesa es la de reset que es cuando empieza la ejecución del código y nos dice que está en el byte 4 de nuestro binario ¿vale? pues esto que es lo que nos da va Ida poco a poco lo vamos trabajando y lo convertimos en algo un poco más ordenado ¿vale? y vamos viendo pues cada una de estas interrupciones a dónde van apuntando y vamos poco a poco creando funciones con idas en esos puntos lo primero que sale aquí veis que una dirección que empieza por 2000 por lo tanto una dirección de RAM y es porque es la ubicación por defecto del puntero de pila ¿vale? ya sabemos por dónde empieza nuestro código pero como decía seguimos sin tener ni un triste strcpi ni un triste mencpi ni absolutamente nada y sin embargo sabemos que cuando vayan a compilar los programadores pues van a utilizar cosas que ya existan no se van a picar strcpi ni mencpi así que necesitamos sacar más información ¿vale? para poder meterla a Ida y poder trabajar de una manera un poquito más cómoda otra de las cosas que hicimos fue buscar símbolos en la SRAM como podíamos volcar la SRAM la memoria en un momento de ejecución pues podíamos buscar punteros a zonas del código de la flash que bien podían ser código ¿qué es lo que encontramos ahí? pues los function handlers por ejemplo que se utilizan en USB según el datasheet y que Ida es incapaz de identificar porque no hay nadie que los llame ¿vale? no tiene un camino para analizarlo y otra cosa que se encontraba también mucho además de código eran constantes las constantes en ARM muchas veces se ponen detrás de las funciones lo que llaman ellos los pools de constantes y bueno eran falsos positivos pero íbamos poco a poco pues sacando información útil otra técnica que que utilizamos para recuperar código para recuperar más funciones es el bin div el bin div seguro que muchos lo conocéis porque se utiliza mucho en exploiting para identificar vulnerabilidades ¿no? cuando sale un parche pues la gente que se dedica a hacer exploit mira dónde se ha corregido justo el parche qué punto exacto de la DLL ha modificado y así pues ve qué es lo que se ha parcheado y puede desarrollar su exploit nosotros lo bueno funciona con heurísticas ¿veis? entonces utiliza heurísticas de tipo oye pues tiene el mismo número de bloques básicos utiliza constantes parecidas o bueno lo que sea ¿vale? ¿cómo lo utilizamos nosotros? pues la primera manera en la que lo utilizamos fue para reutilizar el trabajo de desensamblado entre ambos microcontroladores como era muy parecido al final no iba a haber un equipo de programadores utilizando una base de código totalmente distinta sino al final era la misma y se podía aprovechar mucho pero nuestro principal objetivo cuando empezábamos a utilizar esto era encontrar entre otras cosas el maldito mencpi el maldito strcpi y todas esas funciones que no sabíamos dónde estaban idea pues oye vamos a compilar un programa básico con debug y utilizamos bindiff para ver dónde utiliza estructuras parecidas para eso STM32 da una herramienta una suite que lo que te hace es generarte distintos proyectos de ejemplo para los para los ideas más conocidos que como veis son unos cuantos ¿vale? buscamos en Google STM32 Development Environment porque al final los desarrolladores de nuestro producto iban a utilizar más o menos lo mismo y encontramos que las más importantes son estas así que compilamos un proyecto de ejemplo con estas tres ideas utilizamos el bindiff y buscamos similitudes y aquí por fin pues ya vimos que SUB851B2 era menclr o que SUB85180 era mencpi etcétera creo que el que funcionó era el IAR si no recuerdo mal si no hubiera funcionado alguno de estos tres pues era cuestión de tiempo de seguir probando porque no iban a programarse su propio su propio compilador y una vez que ya lo teníamos pues ya era cuestión de ir sacando poco a poco más ejemplos más complejos para ir recuperando más código hicimos una cosa muy similar muy similar con con otra herramienta similar a a bindiff que se llama diáfora diáfora hace básicamente lo mismo que bindiff pero utilizando el poder de X-Race ¿vale? X-Race que sabéis que es el decompilador de IDAPRO pues es capaz de transformarte el ensamblador en código fuente y diáfora pues utiliza esta funcionalidad para buscar similitudes también entre las diferentes funciones vale así poco a poco pues fuimos capaces de ir creando proyectos más complejos e ir sabiendo que eran más y más funciones de nuestro código para que os hagáis una idea cuando decidimos parar de utilizar esta técnica ya teníamos el 60% aproximadamente o 70% del código cubierto ¿vale? o sea ya sabíamos habíamos quitado el 70% de cosas por analizar lo cual es una gran diferencia con respecto a tener que analizar absolutamente todo otra cosa que utilizamos para obtener conocimiento del cacharro era ir a Python ¿vale? compramos de nuevo el datasheet y vimos que el acceso a periféricos en esta clase de micro se hacía mediante mapeo en memoria es decir que si tú querías escribir en el puerto serie lo que tenías era que hacer un STR o un LDR a una dirección que mapeaba con el puerto serie así que lo que hicimos fue coger y hacer un script en Ida Python que fuese recorriendo todo el ensamblador buscando instrucciones que cargaran o leyeran de esas direcciones que era usado en un STR pues quería decir que era de salida que era usado en un LDR pues quería decir que era de entrada esto también es muy importante porque nos iba a permitir saber dónde estaba interactuando por ejemplo con el puerto serie los micro estos por ejemplo tenían tres puertos series el que lleva las funciones de seguridad pues uno lo tenía comunicando con el lector de huellas otro lo tenía comunicando con el micro controlador principal y el otro lo tenía comunicando sin mal no recuerdo con el SAM ¿vale? entonces pues bueno esto también era una gran ayuda para saber qué funcionalidad estaba utilizándose o ejercitándose en cada una de las direcciones hasta ahí con el análisis estático el siguiente paso era intentar utilizar aprovecharnos de las capacidades de análisis dinámico para sacar más información el problema del debugging en este tipo de entornos era que bueno primero que tenemos múltiples procesadores el conexionado era bastante difícil se producían condiciones de carrera un micro interfería en el otro si uno se esperaba el otro se quedaba colgado entonces para facilitar el tema dijimos oye vamos a intentar hacer cosas para debuguear este firmware que nos hemos descargado ya en nuestro PC ¿restricciones que teníamos? bueno pues a priori no era posible hacer entrada-salida pues porque no es un entorno real sino que lo estábamos haciendo en nuestro PC tampoco podíamos interactuar con periféricos y había zonas de memoria que a veces no estaban inicializadas y daba problema estos trucos que os voy a contar ahora nos sirvieron sobre todo para estudiar funciones aisladas ¿vale? que a lo mejor las veías en el IdaPro y decías ¡joder! a ver qué hace esto pero luego las estudié en dinámico y es mucho más sencillo entonces el primer truco que utilizamos fue utilizar mmap mmap no sé por qué esotérica razón permite decir en qué dirección quieres que te que te cargue algo ¿vale? entonces con esto lo que hacíamos era abrir el fichero de nuestro firmware lo mapeamos a la dirección que a nosotros nos convenga definimos un puntero a función con la función que queremos probar pues si queremos probar la función que había en 851.80 apuntamos a esa función le pasamos los valores una serie de valores parecidos a los que a los que está utilizando en el código real y la ejecutamos y vemos qué pasa ¿vale? y así pues podemos podemos ejecutarla en nuestro PC otra opción igualmente sencilla oye pues si tienes el X-Race que te ha dado el código pues te lo cuajas en tu en tu programa te lo cuajas en tu programa lo llamas de nuevo también con argumentos que sean que sean similares y miras qué es lo que está haciendo para compilar pues sabéis que hay que hacer compilación cruzada porque nuestra máquina es x86 y queremos que nos genere algo para la arquitectura de ARM así que compilamos así y lo ejecutamos con QEMU que QEMU es capaz de emular también ARM así que fácilmente lo tenemos en nuestra máquina depuramos con GDB Multiarch y vemos qué es lo que está pasando ¿vale? si lo tenemos fácilmente podemos ver qué es lo que hacían esas funciones en nuestro PC sin tener que conectar JTAG ni DEBU ni toda esta historia una manera un poquito más avanzada de hacer esto es con un proyecto que se llama GNUMC u Eclipse que es un entorno de desarrollo para microcontroladores en Eclipse en el Eclipse que todos conocéis y que además tiene un plugin que también utiliza QEMU pero ya no para lanzar un proceso aislado sino para lanzar toda la ejecución del firmware de hecho con este proyecto incluso es posible emular placas enteras es decir no emulas el micro solo sino que emulas una placa entera están ya definidas las placas de desarrollo más conocidas pero claro nosotros nos teníamos que definir nuestra propia placa definir todo el conexionado con esto para poder hacerlo y como tampoco teníamos un conocimiento a nivel de diseño profundo pues sinceramente optamos por emular solo el micro y con eso pues bueno podíamos ejecutar directamente todo el binario ¿vale? que habíamos extraído dejaba sacar los puertos serie de una manera más o menos sencilla y si os fijáis cuando depuramos se para donde está la rutina de interrupción ¿vale? este era nuestro puerto de entrada que averiguamos antes viendo la tabla de vectores de interrupción pues vemos que se está parando ahí ¿vale? con eso ya pues podíamos saltar directamente también a la función que queramos ver qué es lo que hace y probarla vale ya teníamos un conocimiento avanzado de qué es lo que hacía nuestro cacharro de cómo funcionaba podíamos buscar vulnerabilidades en estático pero decidimos también probar a ver si éramos capaces de hacer fast testing bueno no no hubo demasiado problema como os podéis imaginar ya teníamos la capacidad de buguear online o sea que ya era cuestión de lanzar comandos a través de las interfaces obviamente esto ya es dependiente de de cada interfaz nosotros teníamos muchas interfaces de tipo enmarcar de tipo tarjeta inteligente así que tuvimos que comprarnos un cacharrete que lo que hace es precisamente eso permite interfasear con con cosas que leen que leen smartcarts perdón para eso está el proyecto de OpenOCD OpenOCD es algo que te da un básicamente te da un GDB a través del JTAG y ya con eso podíamos debuggear y monitorizar y ver qué es lo que estaba pasando cuando estábamos lanzando datos de prueba el interfaz como podéis ver pues pues era complejito pero pero oye funciona aquí veis una ejecución de OpenOCD se le especifica con qué te vas a conectar aquí ya os digo esta la conexión es a través del SWD o bien del JTAG utilizando siempre el adaptador que te dé la marca para evitarte problemas y ya con GDB Multiart de nuevo le dices que el target está en esta dirección y puedes y puedes monitorizar qué es lo que está pasando en vivo respecto a tema de explotación pues no es diferente a lo que a lo que ya conocéis vale aquí no no hay ninguna diferencia si es verdad que no te vas a encontrar una SLR por ejemplo pues porque porque no hay sistema operativo que te haga la SLR así que en ese sentido puede ser incluso incluso más sencillo hay una interesante diferencia en el tema de la explotación y es que normalmente si tú lees de la dirección 000000 en Windows te da un crash porque es una violación de segmento si lo haces en Linux pues te pasa igual pega un crash pero en pare metal depende porque aquí no hay una unidad de gestión de memoria y además si de nuevo vais al datasheet resulta que en la dirección cero por comodidad hay una copia del firmware vale o sea que un null pointer de reference al final te permite obtener una copia del firmware esta vulnerabilidad este problema de diseño fue el que se explotó en el creo que el iPhone 3GS no lo recuerdo muy bien para hacerle el jailbreak vale y es una característica de la explotación en entorno para metal vale y que se podía hacer además si ya que teníamos acceso físico y con todas las perrerías que le habíamos hecho al cacharro pues trollanizarlo imaginaros por ejemplo que el cacharro fuese pues un algo que te diera acceso a una puerta segura o lo que sea y quisieras que al pasarle tu tarjeta pues te diera acceso siempre aunque tú no aunque no estuvieras en la base de datos o lo que sea vale pues es relativamente fácil trollanizar este tipo de binario básicamente lo único que tienes que hacer es concatenar tu código al final del código legítimo normalmente hay espacio de sobra y haces un pues un detour clásico ¿no? haces un hook normal esto es un hook de de aquí 86 pero bueno básicamente la idea es la misma ¿vale? problema eso sí pues que necesitarás espacio para tus variables y no querrás que deje de funcionar la cosa normal ¿truco para hacer esto? pues al principio de la ejecución como tenemos acceso a la SRAM pintamos la SRAM con un valor conocido antes de que se ejecute nada luego dejamos que se ejecute lo pasamos por todos los flujos de ejecución que se nos ocurran volcamos otra vez la SRAM y donde encontremos que está nuestro valor que pusimos al principio pues ese es espacio que podemos utilizar nosotros para almacenar nuestras variables en nuestro firmware trojanizado ¿conclusiones? al final he corrido un montón hay que leerse las especificaciones en los datasheets se ven cosas muy curiosas al respecto del tema de protecciones de lectura hay por ahí un datasheet de microchip que es otro el fabricante de los PIC que reconocen que hay formas alternativas y posiblemente deshonestas de acceder al código saltándose las protecciones de lectura eso lo ponen en su datasheet pero que a pesar de ello ellos creen que sus micros son de los más seguros del mercado vale bravo asume que el firmware es público si sois desarrolladores de esto pues no podéis pensar que vuestro firmware va a estar protegido para siempre hay multitud de ataques estos son los que hemos visto aquí son relativamente sencillos porque luego aparte hay un universo de ataques de glitching que te permiten hacer este tipo de cosas protege los buses oye si no piensas que porque tengas una laminita de plástico encima de tu bus ya nadie va a poder pinchar ahí porque ya habéis visto que es relativamente fácil hacerlo cifra siempre aunque sea una comunicación interna entre dos microcontroladores debes de descifrar las comunicaciones y luego está por discutir si en la época que estamos ya physical access sigue significando un game over directamente vale yo creo que a día de hoy ya los fabricantes tienen medidas de sobra hay mallas para proteger la cobertura de los de los controladores medidas anti-tumper de todo tipo epoxis para aburrir ya hemos visto que los microcontroladores están avanzando con una barbaridad está el traste de execution environment en fin a día de hoy creo que existen medidas más que suficientes para poder asegurar desarrollos aunque aunque tengamos que lidiar con atacantes que tienen acceso físico no obstante bueno esto siempre es una cuestión de de recursos contra contra ganas del atacante y y eso es todo así que me ponéis la última pues eso es todo o sea que se le acabó la batería joder se le acabó la batería justo a tiempo ¿alguna pregunta? a ver esas manitas ¿sí? que sea fácil es muy fácil me gusta la charla por curiosidad ¿cuánto tiempo habéis tardado desde principio hasta la conclusión? tres meses cuatro meses de proyecto un poco me parece ¿no? un macho me gusta la charla enhorabuena gracias ¿alguna pregunta más? pues un fuerte aplauso gracias gracias